Hola, mi nombre es Jessica Matos y soy estudiante y representante de Costa Rica en el Festival Internacional de Cantuactores. Primero que nada fue una experiencia muy hermosa, ya que cuando uno está en festivales estudiantiles, uno no piensa que va a llegar más allá. Y eso es un pensamiento muy erróneo en los jóvenes de ahora en día. También quiero decirle a todos jóvenes que nosotros no somos el futuro, no somos el futuro de nuestro país, no somos el presente. Lo que estamos haciendo ahora es súper importante hoy. De verdad que es importante lo que estamos haciendo. Ayer el grupo 10-01, un grupo de estudiantes de secundaria, se presentaron en el Teatro Melico Salazar como parte de las actividades del Festival Internacional de Cantuactores. El MEP se ha comprometido con todos los jóvenes talentos, principalmente con los jóvenes que quieren seguir el camino de la música. Entonces, tuvimos la satisfacción de que un grupo de dos estudiantes de secundaria de todas partes del país se presentaran ayer en el Teatro Melico Salazar. Y fue, la verdad, una presentación excelente a la altura de los cantantes internacionales que también se presentaron en el Festival Internacional de Cantuactores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!